Muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio en Español, mi nombre es Esteban Nieto y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Lewis Hamilton y algunos errores que estuvo cometiendo en las últimas carreras que pueden peligrar su octavo título en Fórmula 1. Vamos a analizarlo. Temporada 2021 de la Fórmula 1 y una definición apasionante entre Lewis Hamilton y Max Verstappen Lewis Hamilton que le saca dos puntos apenas a Max Verstappen, 246,5 contra 244,5 a lo largo de 15 fechas lo que da que este campeonato puede definirse por pequeños detalles, por alguna maniobra, por alguna cuestión fortuita y que no hay que dejar nada librado al azar. Una situación, un contexto muy diferente a lo que vivió Lewis Hamilton en las últimas temporadas después de aquel campeonato que perdió contra Nico Rosberg por 5 puntos en 2016. Desde 2017 viene teniendo dominio absoluto de la Fórmula 1 Hamilton. Logró los cuatro títulos con Mercedes, ganó 42 de las últimas 78 carreras y sobre todo en 2020 mostró un dominio apabullante, ganando 11 de las 16 carreras. Hay que recordar que estuvo ausente en el Gran Premio de Sakhir porque se había contagiado de COVID lo que implica que bueno, de esas 11 victorias de 16 carreras él ganó un 68% de las carreras de ese año pero bueno, es unos números que no se corresponden a lo que se viene dando en esta temporada. Habían arrancado bien, Mercedes había ganado tres de las primeras cuatro carreras incluso con un reglamento que en un principio fue un poco adverso con el tema de la nueva aerodinamia trasera de los otros de la Fórmula 1 que es la nueva normativa que se impuso este año pero a partir de la quinta fecha en Mónaco cuando Hamilton tampoco pudo lograr un top 3 terminó séptimo de hecho solamente pudo ganar dos carreras que fueron los premios de Gran Bretaña y Gran Premio de Rusia dos carreras incluso que bueno Max Verstappen no tuvo todas consigo incluso ahí en Gran Bretaña tuvo aquel toque con el propio Hamilton en la curva Cops en la primera vuelta por la que debió abandonar y ahora el GP de Rusia hizo un cambio de motor ahí Red Bull debido a una sanción reglamentaria que bueno, después de cambiar tres motores el cuarto implica una nueva sanción una sanción para el equipo de tener que largar la carrera del domingo en el último puesto haciendo la retrospectiva un poco sobre lo que viene siendo este campeonato para Hamilton bueno, justamente en Mónaco aquella carrera que fue cuando se enseñaron un poquito las alarmas en Mercedes pensando bueno, este campeonato no va a ser tan apabullante como los demás sino que va a haber que esperarlo más y con un rival en serio como bueno Red Bull y Max Verstappen bueno, y al respecto Ross Brown que bueno, actualmente es director deportivo de la Fórmula 1 y bueno, también había sido un ex colaborador de Mercedes en aquellos primeros años incluso creo que trabajaron juntos con Hamilton en la temporada 2013 Ross Brown habló un poquito sobre el tema y dijo que bueno, Hamilton no está acostumbrado a lidiar con las frustraciones está acostumbrado a ganar campeonatos y no a aquellas cosas que no le saben como él quiere o sea, no está acostumbrado a salir de la zona de confort lo que implica esta temporada que tenía que remangarse para ganar el título y como una situación poco premonitoria vino después el Gran Premio de Azerbaiyán donde justamente Hamilton tiene su primer gran error me parece de la temporada que es una relargada posterior al abandono de Max Verstappen donde presiona equivocadamente un botón del W12 que hace que los frenos regule la temperatura de los frenos del auto de él y que no pueda doblar en la primera curva después de la relargada que iba a ser una carrera donde él parecía que se iba a quedar con la victoria después del abandono de su rival pero bueno, terminó terminando décimo quinto y terminó con una larga racha de muchas carreras sin abandonar que fueron 58 de Gran Premio de Austria del 2018 hasta Azerbaiyán 2021 Hamilton había puntuado en todas las competencias después, un par de carreras después en Hungría vimos también otro episodio también de Hamilton en el que venía muy bien en la carrera de reconocerlo después de un fallo de Mercedes referente a la elección de los neumáticos que hizo que perdiera el liderazgo y tuviera que continuar en la carrera de la última posición pudo remontar muy bien hasta que se topó con Fernando Alonso al toparse con Fernando Alonso Hamilton empezó a cometer algunos errores según el español Hamilton era 2,5 segundos más rápido que el propio español y eso terminó complicando las chances del propio Hamilton de poder ganar la carrera no pudo alcanzar a Esteban Ocon que fue el que ganó esa prueba pero bueno, se terminó llevando el podio pero quizás un poco amargado por esa situación donde no hubiera quedado obstaculizado y no haber podido superar a tiempo a Alonso para poder lograr una victoria más para Mercedes teniendo en cuenta también en lo referente al equipo también Mercedes decidió no autorizar más el W12 porque por el tema del cambio reglamentario que va a haber el año que viene donde los autos van a ser completamente diferentes de los actuales esto llevó a que muchas carreras sean más beneficiosas que otras para Mercedes y acá entran Monza y Xochitl dos carreras donde Mercedes parecía que iba a poder ganar muy bien muy tranquilo y que bueno que Hamilton iba a poder sacar una diferencia a Verstappen pero al contrario de todo eso fue una carrera donde Hamilton sufrió bastante sobre todo primero recordando en Italia la carrera sprint donde tuvo una mala largada Toto Wolff dijo que se había dormido partía de la primera vuelta donde Bottas le podía hacer fácilmente la punta pero terminó enroscado ahí detrás y bueno después en la carrera tuvo aquel aquel roce con Verstappen que bueno terminaron abandonando los dos y últimamente en Rusia más allá de su historia indiscutible que realmente en la carrera tuvo una actuación realmente destacada pero bueno esos entrenamientos atropelló un mecánico Hamilton después se tuvo Chocó en la entrada de boxes y rompió su leerón delantero en la clasificación después tuvo un despiste más en su último intento para lograr una buena posición de largada lo que hace que bueno se vayan sumando esos errores ¿cuál es la técnica de Hamilton? que por lo que se vio primero es ponerle presión a más Verstappen diciendo que bueno tiene más presión porque necesita ganar su primer título en Fórmula 1 pero bueno también decir que se tratan simplemente de errores y que no es un tema de presión justamente todo lo que es estas equivocaciones que ha venido teniendo en las últimas carreras pero bueno queda por pensar sabiendo si son dos puntos de diferencia que hay entre Hamilton y Verstappen ¿hay margen para tener muchos errores en la Fórmula 1? sabiendo que bueno es una estancia muy pequeña y que el campeonato se puede definir por pequeños detalles eso es algo que habrá que ver muchas gracias por todo y muchas gracias por acompañarnos acá en otro GPS10 hasta luego ¡Suscríbete al canal!